Vamos con la primera nota del programa. En la localidad de Chilibroste se realizó el acto en homenaje al general José de San Martín. Estuvimos presentes allí con las cámaras, tomando todo lo que aconteció en este acto. Vamos a arrancar mostrándoles las palabras del intendente municipal, Domingo Morena, y de la directora del IPEM 324, anexo Chilibroste, la señora Liliana Estupa. En un proyecto que presentara el IPEM 324 con su directora y su coordinador y todos los docentes, conjuntamente con la escuela primaria y el jardín, rendimos un homenaje más a nuestro héroe, a nuestro general José de San Martín. La verdad que nos trae recuerdos muy lindos. Después de muchos años que veníamos realizando, los festejos, los aniversarios y el homenaje a nuestro héroe, los desfiles de aquel año del 90 y algo, de 94, y volver a rehacerlo. Y en esto no tenemos duda que la única forma es hacerlo de esta manera. Ustedes saben de que un pueblo unido de esta forma, así es como crece. Todas las instituciones, como están hoy presentes, la verdad que es digno de transmitirle respeto y agradecimientos a todas. A todas. Porque realmente es un orgullo para nuestro pueblo. Y así que los invito para que de esta manera sigamos de esta forma. Porque yo creo que para que un pueblo sea cada vez más grande es trabajar unidos. Sobre todo dejando la diferencia de distintas ideologías. Y yo, como intendente y desde la municipalidad, los convoco a que nos pongamos a dialogar cada vez más. Porque tenemos muchas cosas importantes para hacer. Para que nuestro pueblo crezca y para que siga lo mejor para nuestra comunidad. Y ahora, ¿de qué manera? Ustedes saben que es trabajar todos juntos. No conozco otra receta que no sea el diálogo. Esto ya está marcado a nivel nacional, a nivel provincial, y a nivel municipal, y a nivel pueblo. Que de la única manera que los pueblos crecen y avanzan es en base al diálogo. Los invito, los convoco, a que cada vez más dialoguemos y discrepemos, y por qué no, intercambiamos algunas ideas. Para que esto sea cada vez más lindo y mejor. Realmente, agradecer a toda la gente que trabaja para hacer posible esto. Ustedes saben de que solo no podemos. A todos los empleados municipales, que sin el que temiera esfuerzo, día de semana, día de feriado, de noche, han hecho posible. A todos los auxiliares de paico y auxiliares de limpieza que hace días que están trabajando de las distintas instituciones, del secundario, de la primaria, para que podamos, de alguna manera, realizar este hermoso acto, este hermoso homenaje, en el día de José de San Martín. Agradecer a los bomberos también, que están presentes y que los apoyan cada siniestro y cada vez que los convocamos. Instituciones, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar presentes y de alguna manera en gananar y unir a nuestro pueblo. A toda la gente que ha trabajado y sigue trabajando para hacer posible este hermoso acto. A todos los medios, gracias Mario, porque siempre, cada vez que te convocamos, estás presente para difundir. Y a toda la gente que toma fotografías y demás, muchísimas gracias. Gracias, gracias de nuevo a la Fuerza Policial de Narcotráfico, que hoy están presentes por primera vez en nuestro pueblo, que también los engalanan de alguna manera. Y gracias por atenderlos al Intendente de la Base, cada vez que he ido y han tenido una buena predisposición. Así que, muchísimas gracias. Gracias al equipo de salud, que también está presente. Gracias, querido pueblo, gracias a toda la gente que colabora para hacer posible que sigamos todos juntos. Muchísimas gracias, que disfrutemos de este hermoso acto, de este hermoso día, en el día del aniversario de don José de San Martín. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Nada más. Hoy nos reunimos para conmemorar un aniversario más de la muerte de uno de los hombres más destacados de nuestra historia argentina, que no solo luchó por una patria libre y soberana, sino también para recorrer a un hombre de nobles principios y de una grandeza inigualable, que tras sus fervientes valores de compromiso, honestidad y sacrificio, luchó por ver grande a la patria que lo vio nacer. Si pensamos en los tiempos en que vivió, debemos pensar en tiempos de colonización y conquista, donde la consigna más importante de algunos países europeos era el dominio y apoderamiento de aquellos territorios cuya organización estatal era precaria y muy frágil por su poca institucionalidad. Pero justamente, sus altas convicciones nacionalistas lo impulsaron a luchar por vencer ese colonialismo injusto y desmesurado, para consolidarse en una lucha por una real independencia. Dijo José de San Martín, en el último rincón de la tierra en que me alie, estaré pronto a sacrificar mi existencia por la libertad de mi pueblo. Podremos recordar a José de San Martín por su política revolucionaria, por sus cargos militares como general del ejército de los Andes y el gran impulsor y organizador de una de las obras más grandes que pueden conocerse para la época, como lo fue el Cruce de los Andes. Obra majestuosa que se llevó a cabo hace exactamente 200 años. Un verano del año 1817, donde los medios de comunicación y la tecnología prácticamente no existían. Pero a pesar de eso, nada y nada pudo detener al general, que tenía un único objetivo, libertar a los pueblos de América del Sur. Por eso, recordar al general José de San Martín es recordar a un hombre que luchó y amó a su patria y a las naciones hermanas, como pocos otros lo hicieron, y que junto a él, un grupo de valientes compatriotas, iniciaron y se sumaron a esta gran hazaña, que incluso hoy nos cuesta comprender. Pensemos entonces, niños, jóvenes, adolescentes, hombres, mujeres de esta querida patria, es nuestro desafío echar por nuestra nación, por nuestros ideales y fundamentalmente defender lo que es nuestro. Pensemos entonces, también en aquellas máximas que el general escribiera para su hija Mercedes, y que a pesar del tiempo, aún hoy, continuó en convivencia. Nada más, muchas gracias. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.